La Palabra Diario Domingo 9 de Octubre del 2022 Del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días el sirio Nahamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio de su lepra. Nahamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió, Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Nahamán dijo entonces, Que al menos le den a tu siervo tierra del país la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Palabra de Dios El Señor revela a las naciones su salvación. Cantá al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, nacido en linaje de David, según mi evangelio, porque el que padezco hasta llevar cadenas. Como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso la aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo a Jesús. Es palabra digna de crédito. Pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Lucas Una vez yendo Jesús, caminando de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, ¡Id a presentaros a los sacerdotes! Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, ¡Levántate, vete, tu fe te ha salvado! Palabra del Señor Dar las gracias Nosotros apreciamos enormemente a las personas agradecidas y a veces no nos olvidamos nosotros mismos de agradecer. Muchos, por desgracia, se olvidan del Señor. Miremos todo lo que debemos a Dios, nuestra vida, nuestro cuerpo, con sus ojos para ver las maravillas de la naturaleza y nuestros oídos para oír los cantos de la creación. Tenemos en nuestro entorno tanta belleza y tanta buena gente a quien apreciar y amar.